¡Dulciacana! 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 Yo estoy bien para majo y vivo endeudado Perdida, pincha y la mujer Tranquilo me ha dejado que tú estás salvado Padrino te va a resolver, te voy a hacer Tremendo trabajito Pero Padrino, es que yo tengo muchos problemas Tranquilo me ha dejado que con brujería no se resuelve Dime, ¿qué problema tú tienes? Si yo no puedo pagar ya la renta completa Eso lo resuelvo por dos vainas priezas Y si la FPL me corta la corriente Hay que despojar, tengo 10 para y agua 10 Y si me quitan el carro por no pagarlo más Eso se resuelve dando todo un elegua Y si la deuda en tarjeta la tengo en candela Báñate con flores y prende cuatro velas Ven, me ha dejado que todo tiene solución a golpe de brujería A ver, ¿qué más te preocupa? Dile a tu padrino Resulta que mi mujer me pidió chai supor Mételo por paso, que eso es lo mejor Y necesito una pincha que dé mucha estilla Búscate un coco y mucha cacarilla Pero yo tengo un oso porque no me levanto Eso se resuelve, vamos a hacerte santo Y en cuanto me sale el santo, si me lo hago Son 20 mil pesos, va a tirarte un cago Pero es que yo estoy pa' mao y no tengo pa' tanto Yo te lo financio igualito que un banco Ay, padrino, padrino, tú me estás apretando No me digas eso, que te estoy salvando Anda, dale, ve y busca el dinero y estamos hablando, dale Ve y busca el dinero y estamos hablando Ve y busca el dinero y estamos hablando Y para el estrés ya encontré Un, dos, tres, tené tres Para el estrés ya encontré